Este huesecillo, mirad como cuando subís la rodilla, ahí se nota el eje. ¿Eh? ¿Eh? No, no, estabais poniendo aquí. Y está grabado. Luego lo ves. Yo estaba poniendo aquí. Luego... Luego lo revisa. Luego lo revisa. Es aquí. Es aquí. 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 Si hay alguien que se estaba tocando aquí, que eran todos, coger aquí arriba, donde estabais todos. Moved la rodilla. Moved así, flexionad la cadera. ¿Veis cómo se nota que no hay movimiento? Era solamente eso, para que lo vieseis. Es importantísimo... Es importantísimo que las cosas que aprendáis, las aprendáis bien. Y las cosas que están en los libros, luego le deis transferencia a vuestra vida normal. La cadera es el hueso de la cadera. En realidad lo que estabais tocando ahora es el trocánter mayor, que es la zona más cercana. Pero es el eje. Al moverlo, os dais cuenta cómo se mueve aquí. Esto no tiene... Y esto sería la espina ilíaca anterosuperior derecha, espina ilíaca anterosuperior izquierda. Vale. Pues... Bueno, ya que hemos dicho que hemos parado mucho, otra vez. Venga, fuera del banco, rápido. Otra vez, fuera del banco. Fuera del banco. Fuera del banco. Ahora lo que vamos a hacer va a ser... Cuando yo diga ya, todo rápido vais a ir a tocar la parte de arriba de la grada, la zona amarilla. Y luego volvemos. ¿Preparado? ¡Ya! Al final ha sido él, pero es que... Aquí lo de ser ilegales y tirar al contrario, de todas formas, ¿era rojo o verde? Verde. O sea... Punto para rojo. ¡Eh! Venga. Seguid arriba, todos arriba, todos arriba. Por favor, ya estaréis ordenando, ¿no? Venga, quiero que... No habéis ordenado, no habéis ordenado, pues venga, os voy a dar una oportunidad para que rápidamente ordenéis. Todos abajo, venga, por pareja. Todos abajo, por pareja. Podéis igualmente lo que vamos a hacer... No, Elena, todavía no. Lo que quiero es que os quedéis donde estáis y cuando yo digo... Ahora mismo lo que vais a hacer va a ser... Bajéis al suelo y os tocáis los tobillos. Bajáis al suelo y os tocáis los tobillos. Y cuando yo diga ya, es cuando podéis moveros rápidamente por ordenaros. ¿Preparados? ¿Preparados? Y lo vamos a hacer de esta forma. Los rojos se van a ordenar en aquellos dos primeros bancos y los verdes en estos dos. ¿Preparados? Venga. ¡Tobillos, tobillos, tobillos! Venga, rápido, todos, tobillos, vamos. Hay algunos que deben de tener los tobillos muy altos porque se inclinan poco. O las manos muy largas. De verdad, por allí hay algunos que no... Uy, ya se están bajando más, ¿eh? Cuando cambian la cámara de sitio la gente baja, ¿eh? No sé por qué. Venga, vamos. Subir y bajar, ¿eh? Ahí no veo yo subir y bajar, ¿eh? No lo he visto yo muy bien. ¡Ya! No, los rojos, los verdes. ¿Pero de cómo es eso? De A. De A a Z. No, no. Eh... Los dos primeros bancos. Elena Almendros tendría que estar aquí de las primeras. ¿Y tú eres? ¿Pero apellido? Eh... Montes. ¿Montes? ¿Montes? Montes. ¿Será C. Montes? Con Z, ¿no? No, ¿no? A ver... A ver... ¿Nombre? Velasco. La A era por aquí. Y a ver... O sea, lo que es anatomía medio medio, pero lo que es vaya... De la A a la Z, jodido, vamos, ¿eh? Pero muy fastidiado. Venga, otra vez. Por parejas, como estabais, uno enfrente de otro. Venga, rápido, rápido. Venga. Eh... Y cuando subáis encima del banco, no podéis bajaros para reordenaros. Otra vez. Otra vez. Los verdes, eh... Los verdes aquí. Aquí están los A. Y los rojos empiezan en el segundo banco. Venga. Ahora, salto con palmada enfrente. Salto con palmada enfrente. Venga. Venga. Vamos, rápido, ya. Venga, rápido. Con palmada, saltando. 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 Ya. Si os subí encima del banco, no podéis parar. Eh... Si alguien se ha subido encima del banco, no puede bajarse. No podéis bajaros. No podéis bajaros. ¿Estáis ya? Sí. Vamos a ver. Venga. Es que los verdes... Vosotros rojos, ellos verdes. A ver. Espérate, vamos a ver. Espérate un momento. ¿Cuál es tu apellido? Delgado. Delgado. El otro. Pobre sí. Vamos a ver. Eh... Pinel. Pinel. Que se te ha olvidado tu apellido. No, tu apellido realmente era cuál? Lorita. Bravo. Vamos. Sánchez. Raya. Raya. Esa, pero no. Bien. Lorita ya tenía un delí. Sí. Ya veis, vosotros entiendas por aquí. ¿Cómo? Paramos. Poblete. Montes. Molero. Espera, Montes, Molero. Montes, LM, sí. Gómez. García. Uy. Gómez. Gómez. Oh. Espérate, me he perdido. ¿Cabeza, Jiménez? Es que no hemos dado tiempo a cantar. Yo estoy bien, ¿eh? Bueno, no, tú vas a tener que estar allí. Y yo un poco más. Je, 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 je. A ver. Grande. Alejo. Vale. Eh... Vale. Vale.